¿Cuál fue el proceso de aprendizaje? El tema de la pérdida, ¿no? del padre y entonces ahí como que coincidimos y empezamos a trabajar Temporal de Patos es una película muy festiva y a mí me encantaba ver Temporal de Patos cuando se presentaba porque como tenía muchos momentos de risa pues era padrísimo porque es una respuesta inmediata y Leitajo no es mucho más más lenta es más más melancólica y tiene como pinceladita su humor, pero son como muy suavecitas y entonces ahí pues la gente no es difícil que se ría ¿Qué modelo es tu coche? Es un suro ¿Más o menos sabes cómo es el distribuidor? Son diferentes atmósferas, diferentes sensaciones como que en una pasa, pasa, pasa pasa, pasa, ¿no? en Temporal de Patos son cuatro personajes, es una película coral y Leitajo no pasa, es muy lenta es un solo personaje digamos como el viaje del héroe es como muy sencilla en ese sentido Temporal de Patos era padrísima, a mí me gustaba y lo padre era que eran estos cuatro personajes cada uno con su conflicto iban como navegando todos al mismo tiempo, ¿no? se iban como presentando los conflictos de cada uno en diferente momento y todo y eso era padrísima pero es una película que como que no te dejaba siempre te estaba como agarrando y agarrando y agarrando desde el principio hasta el futuro ¿se fue la luz? lo que pasa es que bueno, como se fue la luz pues voy a tener que batir toda mano y me voy a tardar un poquito más total libertad desde el contrato había total libertad en el último corte, no había ningún acondicionante había una cuestión como de cuestiones técnicas de cómo entregabas, etc. y que no se pasara de, o sea que no durara 20 minutos entonces pues fue increíble creo que ese tipo de de trabajos pues son espectaculares porque te da la libertad hay respeto y se ve en la pantalla se acaba viendo cada o sea cada corto tiene la voz del director porque no estuvieron ahí como checando que si es el presupuesto que si no se quiere, que si es el tema bueno, lo más importante es la cuestión del tema cada quien puede hablar de lo que para el sindical de la revolución fue un proyecto increíble y trabajar con otros directores pues fue fue maravilloso o sea ver ya la película fue maravilloso maravilloso que es de temporada de patos que se presenta bueno, se presenta en Guadalajana ahí es como donde se detona y gana nueve premios entonces ese festival llama la atención de la semana de la crítica de Cannes y entonces se va a la semana de la crítica de Cannes y ahí en la semana se vende a muchos a muchos territorios, a muchos países con Lake Tahoe se estrena primero en el festival de Berlín entonces ahí pues hace como un ruido que le sirve mucho a la película y después gana dos premios y eso también le sirve mucho a la película. yo creo que los festivales le ayudan muchísimo a las películas a mi es un festival que me gusta mucho la selección de pelis me parece buenísima hay mucho cine que es un cine como muy arriesgado es un festival chiquito en términos geográficos entonces no tienes que andar de un lado al otro la cantidad de películas la cantidad de películas no es así de esas que te aplastan que dices ay que traen una cosa así que a mi a veces me marea en los festivales cuando hay tantas tantas pelis y pues nada pues es un festival bien padre y te tratan la verdad muy bien muy muy bien es un festival que a mi me gusta mucho y 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